Bueno, tenemos un mensaje para un chaval de aquí de Santa Cara. No voy a decir el nombre, pero tenemos para aquella cuadrilla. ¿Veis aquel chaval? Este que es el que no mira, justamente. Ese, ese, sí. Usted. Usted, caballero, que está con el vasito. Tengo un mensaje de la chica para ti. Nos ha mandado una miradora, tú ya sabes qué es. Y nos ha dicho, mandarle un mensaje a este chaval esta tarde, porque yo le voy dejando en directo así, no sé si lo pilla. Entonces ha dejado grabado una canción dedicada para ti. Me viene a decir algo así, a ver si lo pillas, ¿eh? La cuadrilla, si no, la ayudáis a que lo pillen. Dice así la chica, que su parte va. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al buen pavo. No, señor, me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. No, señor, yo no me casaré. Así le digo al cura y así le digo al buen pavo. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Yo no me caso, compadre querido, porque la vida es tuyo vacilo. No puedo hallar el amor conseguido. No, 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 no. Y si me quiero mandar, le digo yo no puedo, mejor se busca por ahí, yo no te la quedo No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al muerto Estoy enamorado, pero no me aguantaré Yo no me caso con padre querido, porque la vida es puro babilón No puedo hallar el amor conseguido, que sea la vista de mi corazón Tan solo quiero pensar un poquito, cuando meter las cuatro patas de un galón Y al encontrarme un amor, le digo vengo aquí usted, y al rato digo yo no, no se pude Y si me quiero mandar, le digo yo no puedo, mejor se busca por ahí, yo no creo que sea No señor, yo no me casaré, así le digo al cura y así le digo al muerto No, 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 no Estoy enamorado, pero no me aguantaré Que bonito mi mañana, muchas gracias, a por ti